Juan Carlos Vidalva, los caballeros de la Turancada, Asociación Cultural, 20 de enero, fama y tradición, el gobernaje apóstomo al gran titantero cuntureño, presidente vitalicio, Julio Garazzo Chilampi, y los intergalácticos encraídos, la superorquesta del Perú. ¡Avance, avance, hermanos titanteros! ¡Avance! Asociación Cultural, 20 de enero, fama, fama y tradición, ¿dónde están? La Cucuncha, Juan Vidalva, la Inelcita, caballeros de la partida, ¡Avance! ¡Valva, la Inelcita, caballeros de la partida! ¡Suscríbete al canal! 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 David Calderón de Pastila Antonio Santurino de Alas Botalo Presidente de 2020 Irma Chukiyaki 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 Camille Chamán Durandero Guilherme Paguacho Barreto Arceito Lucra Boussico Estadín Paguacho Vázquez ¡Gracias por ver el video! ¡Tutucha! ¡Buen día! ¡Irla Navarroya! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Y los intergalácticos engreídos, la Super Orquesta del Perú. ¡Buen día! 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 ¡Muchas gracias por su participación! ¡Muchas gracias por su participación! ¡Muchas gracias por su participación! ¡Muchas gracias por su participación!